bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir 7 aplicaciones de equipos móviles que puedo utilizar para los circuitos cerrados de televisión 7 tv vamos a ver siete utilidades en los cuales yo me puedo descargar ya sea del app store o del play store y poder utilizarlo para el entorno de los grabadores ya sea dvr o nbr el primero que vamos a analizar es el cctv por escáner muchas veces tenemos el inconveniente de que nosotros queremos saber si se han aperturado o no los puertos del router entonces a través de esta aplicación yo puedo poner la cual es el puerto que quiero por ejemplo si hubiera sido 80 80 el número 80 el 3 4 veces 7 el 9000 etcétera y ahí me va a decir si está abierto o está cerrado ese puerto esta es escáner puertos yo va a colocar inclusive viene para de agua para algunos deberes ya definido y me va a decir si está abierto o si está cerrado el deber el puerto del dvd perdón el puerto del router el pin este me va a utilizar para determinar si está activo o no está activo en este caso o el deber poniéndole la dirección ip ya sea interna o externa no verdad fija o privado pública yo puedo determinar si está activo o no el deber o puedo colocar también una una url una dirección ip google etcétera en esta oportunidad tengo las respuestas con if config este tipo de utilidad yo lo utilizo principalmente es para determinar esta es la dirección ip que tienes actualmente tu equipo de estás conectado el mac address y yo puedo determinar cuál es la ip en este caso del router no verdad cuál es la puerta de salida esta bien es la ip interna del router de la lan para eso y también con la principal función de esta otra aplicación yo lo utilizo es para determinar es la distancia por ejemplo quieres calcular la distancia donde estás tú vas a pensar colocar la cámara hasta cierto lugar te va a decir la altura y la distancia los metros no simplemente vas a decir tiene 40 metros 50 metros sino ya vas a tener un grado de precisión más exacta el de aquí el speed me va a permitir es medir el ancho de banda de bajada como de subida esta la va a ver para el ancho de bajada como para de subida del internet que quiere ver qué ancho de banda te están dando o tiene disponible para el deber o para las cámaras ya saben ustedes que la mente en la cámara analógica utiliza omega la cámara de ip depende si es de 1 o 2 o 3 megapíxeles eso puede hacer un vídeo después entonces la otra opción es para calcular la lente no verdad tú quieres saber si es un lente 3.6 de 2.8 de 3 de 4 de 6 de 8 tú vas a poner la distancia el tamaño del objeto que quieres protegerlo no verdad sería el ancho el ancho del objeto el ancho largo y la distancia que tú te encuentras y con eso tú vas a poder ver es el tamaño del objeto y la distancia de esta forma esta es una muy buena herramienta que es la información de la señal que te va a permitir es tanto en el celular donde tú tienes el equipo móvil vas a poder ver la red land y la ubicación del celular y vas a ver tiene roaming y la ip externa del router entonces por ejemplo que tienes la aplicación te va a dar mucha información muy importante si tienes el roaming activado la ip no verdad la ip externa el mac address etcétera espero que les haya gustado este pequeño vídeo no se olvide de suscribirse nosotros instalamos asesoramos lo referente a cámaras de seguridad gracias y Gracias.